Muy buenas chicos y chicas, al habla Chivikey y aquí seguimos en Final Fantasy XII de Zodiac Age Vamos ya por el último tramo de este gran faro chicos, nos vamos directamente al nivel superior Así que utilizamos el teletransporte y a ver que nos espera por aquí Me parece que la cosa va a estar movidita, creo que vamos a encontrar algún que otro problema Pero sobre todo tengo curiosidad por saber que tipo de enigma nos vamos a encontrar ahora para poder seguir avanzando Vale chicos, ya estamos aquí, vamos a avanzar y vamos a leer esa inscripción que tenemos justo enfrente A ver, a ver Criatura que al nivel más alto has llegado, has de saber que en él ningún camino hallarás A cada tramo de tu ascenso un emblema evoca, el primero es el de la oscuridad Con juicio y prudencia tu destino elige, tras dos fracasos un castigo recibirás Vale chicos, ¿qué significa esto? Bueno, como podéis ver aquí hay varios teletransportes, cada uno de un color diferente Nos dice que el primero es el de la oscuridad Por tanto no hay que ser muy listo para saber que es el de color negro Pero, ¿qué pasaba cuando nos equivocáramos dos veces? Pues que supuestamente íbamos a recibir un castigo Vamos a ver qué tipo de castigo Tocamos por ejemplo el verde Y fijaos lo que pasa Volvemos otra vez al inicio ¿Qué ocurre ahora si volvemos a tocar un teletransporte que no es el correcto? Pues enseguida lo vais a ver Esto lo vais a tener que hacer obligatoriamente Porque al equivocarnos dos veces seguidas Nos lleva a un lugar que es inaccesible de otra forma ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Algo muy importante La vasija del tesoro con el mapa del nivel superior Ahí está Mucho cuidado Porque aparecen un montón de enemigos en esta zona Una zona por cierto perfecta para entrenar y subir algo de nivel Porque os digo en serio que aparecen muchos enemigos Ya lo estáis viendo He puesto la rapidez obviamente para no tardar demasiado No son enemigos muy fuertes Pero claro, es una gran cantidad de ellos Cuando acabemos con todos Se va a desbloquear la puerta Porque ahora mismo está bloqueada No podréis escapar de aquí Y podremos hacernos con esa tinaja También vamos a leer todas las inscripciones que hay por aquí Porque nos dan pistas de cómo avanzar en este nivel superior Bueno, vamos a ver si alguna vez se acaban Porque sabía que había muchos enemigos Pero esto ya me está pareciendo una barbaridad Madre mía ¿En serio? ¿Pero cuándo sale? Ahora, se ha roto el bloqueo de la puerta chicos Vale, entonces estos deben ser ya los últimos No creo que aparezcan más Muy bien, perfecto Este es el último Vale, ya estamos listos chicos Vamos a comenzar a leer las inscripciones Criatura que al nivel más alto has llegado Seguido el turno de la llama verde Es la que el camino te abrió a ti Que no tienes alas Madre mía, pero en serio ¿No podíais escribir de una manera más normal? En fin Bueno, parece ser que el segundo es el verde Criatura que al nivel más alto has llegado A cada tramo de tu ascenso un emblema evoca El cuarto es el de aquello que sacrificaste Recuerda cuán alto precio se exige La fuerza en blanca ceniza se torna Los bienes con luz dorada resplandecen Llantea la magia por el ocaso violeta Tiñese el saber de rosea alborada ¿Qué significa esto? Pues que el color del último teletransporte Depende de lo que hayáis decidido En el nivel medio del gran faro En caso de que hayáis seguido la guía Y hayáis elegido el minimapa Pues será el color rosa Vamos a ver cuál es el tercero Criatura que al nivel más alto has llegado A cada tramo de tu ascenso un emblema evoca El tercero es el de otra llama De verde color carente Es la que destruye el camino a seres sin alas otorgado Resumiendo El tercero que debemos elegir es incoloro ¿Vale? No es ningún color Bueno chicos Pues vamos a comenzar Subimos por estas escaleras Y os recuerdo El primero que hay que elegir Es el de color negro Vamos por la izquierda Vamos a derrotar a los bomb estos Los puro bonos Así es como se llama Y ahora si Utilizamos este ¿Vale? El del emblema negro Lo tocamos Vamos a ver dónde nos lleva Muy bien chicos A ver Avanzamos Derrotamos A los puro bonos Muy bien Poco resisten Pero bueno es que A estas alturas del juego La verdad Con el nivel que tenemos A ver A ver Muy bien Todos fuera Vamos consiguiendo botines Que eso nunca está mal Que por cierto Tenemos un montón Yo creo que cuando los vendamos en las tiendas Vamos a desbloquear Una inmensa cantidad de gangas A ver chicos Destruimos esta pared Que es falsa Vamos a abrir esta tinaja Encontramos antares Si no me equivoco Me parece que es un fusil Y ahora Vamos a lanzarnos Levita más Porque Creo que hay bastantes trampas Por aquí Así que Ashe Haz tu trabajo Por favor Lanza levita Cambiamos de nuevo a Bang Y avanzamos chicos Por el momento No hagáis caso Del teletransporte Porque aquí A nuestra izquierda Hay algo muy importante Esta tinaja Encima de la trampa Contiene Una nueva magia Fulgor Así que Chicos Os lo muestro Aquí en el mapa Vale Y Nada Ahora si Vamos a volver Y vamos a utilizar Este teletransporte El verde Vale Lo tocamos Y nos va a llevar A otra sección secreta En la cual Vamos a encontrar Otra tinaja Interesante Esta aquí En esta esquina No os la dejéis Vale Porque contiene Otra magia Ardor Así Muy seguiditas Una de otra Perfecto chicos Ahora si Ya podemos seguir avanzando Por aquí Otra tinaja Que contiene Una peste blanca No está mal Y Vamos por aquí Por donde está la trampa Avanzamos Destruimos esta pared Seguimos avanzando Y destruimos esa otra pared Que tenemos enfrente Muy bien chicos Volvemos a estar en el exterior Llegamos a los teletransportes Vamos a matar Vamos a matar a este dragón Que poco ha durado Con un electro más Más de Penelo Y ahora utilizamos El teletransporte Del emblema rojo Lo tocamos Ya queda poquito Eh chicos Queda muy poquito Aquí se avanza Bastante rápido Vamos a matar A los dragones Bueno Dejamos más bien Que Penelo Se encarde de ellos Perfecto Y en esta tinaja Encontramos Sable Artema Un arma Muy Muy buena Chicos Vamos a echarle un vistazo 109 de ataque Y 20 de bloqueo No está Nada Nada mal El que puede empuñarla Es Valkier Pero bueno Le prefiero la verdad Con las katanas Y bueno chicos Ahora ha llegado el momento De elegir el teletransporte Según lo que hayáis decidido En el nivel medio En nuestro caso Es el emblema Del sacrificio De color rosa Vale Esto si habéis elegido El minimapa Muy bien Llegamos aquí A esta zona Vamos a leer Esa inscripción Que debe ser ya La última Criatura que al nivel Más alto has llegado A cada tramo De tu ascenso Un emblema evoca El último camino A los inmortales Pertenece Un resplandor puro Hasta ahora desconocido Carente de emblema Carente de color Vale O sea Necesitamos buscar Un teletransporte Incoloro Vale Damos marcha Atrás chicos Venís por este pasillo Y destruís Este muro Como veis Ahí tenemos Un teletransporte Que podríamos decir Que bueno No tiene ningún Tipo de color Vamos a lanzarnos Levita Porque tengo miedo Que alguno de ellos Pise la trampa Y me parece que es una Trampa desintegradora Que hace bastante daño Así que no me voy a arriesgar Y avanzamos Vale Tinajas por aquí Tenemos alguna Sí aquí Contiene un par de manoplas Bueno No es que sea muy allá Y ahora vamos a utilizar El transportador Bueno Eso de que es incolor Yo más bien diría Que es negro Pero En fin A ver chicos Hemos llegado al ascensor Por aquí tenemos Una tinaja Antes de subir Que contiene un elixir No está nada mal Y No veo nada más Pues Chicos Al ascensor A ver hasta donde podemos subir Nivel 90 Perfecto Vamos a ver Que ocurre ahora Yo creo que Muy prontito Nos vamos a empezar A encontrar Algún que otro jefe Obviamente Si ya nos hemos encontrado Unos tres Llegando hasta aquí Imagino que ahora Que estamos Casi en el final Seguramente Más de uno Y de dos Nos vamos a encontrar Y efectivamente Esto ya pinta mal Uy chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía Vaya bicho Pues Chicos Este no es un enemigo Cualquiera Tengo que deciros Que se trata De un Esper Se trata De Hashmal Así que Vamos a intentar Robarle Le hemos robado Un ultraéter Bueno Me esperaba algo mejor La verdad Nada Para derrotarlo Es sencillito Podéis lanzarle Antimagia Pero Yo creo que No hace Ni falta Vaya Lo que quizá Os interese saber Es que es débil A viento O sea que Aero más más Funciona muy bien Contra este enemigo Por lo demás Bueno Supongo que tendréis Ya un nivel Bastante alto Así que chicos Podéis Simplemente Vencerlo Con ataques físicos Bueno Como queráis La verdad Que es un rival Bastante fácil Ya estamos A punto De vencerle Perfecto Veamos Que ocurre A continuación ¿Cómo se llamará? Hasmal El qué? Tengo curiosidad Es que no lo recuerdo No me vas a poner el nombre No me vas a poner el nombre Quiero ver el nombre Pónmelo Hasmal Hasmal ¿Hasmal qué? Hasmal El regidor No me gusta La verdad Que no me gusta el nombre Bueno Supongo que ahora Podremos seguir avanzando ¿No? ¿Vuelven al ascensor? Pues sí Eso parece Muy bien Chicos Pues estamos ya En el nivel 90 Pues A seguir avanzando No veo tinajas Por aquí Así que podemos subir Tranquilamente Voy a ir mirando Bien por si acaso Pero me parece Que no hay nada Bueno ahí Justo enfrente Sí que tenemos una ¿Qué tenemos por aquí? Una materia oscura Esto me suena A botín Pero no estoy seguro Vale Por aquí No hay nada más Uh Algo pasa No hay nada más Nosotros Pero Nosotros Hemos Seguimos Seguimos LATинов Vuelvo Son Lo Seguimos Seguimos El Prostito Exacto No Nada más ExGO Qu ponto Quanto Tend librarian Hora Tend Nada más No, 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 no. Vengarse o hará el bien, buscará la paz, ya lo veremos. Bueno chicos, si hay punto de guardado, sabéis lo que eso significa, ¿verdad? Que se aproxima a algún jefazo. ¡Anda, una nueva inscripción! Esta torre por eternos seres construida al cielo conduce. Tú que posees fuerza, sabiduría y magia verdaderas, reúnelas y avanza. Te aguarda el cielo, allí conocerás el motivo por el que el elegido fuiste. Vale. Bueno, al transportador y yo creo que esta es la última oportunidad que tenéis de hacer algún cambio. Porque chicos, viene lo bueno. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué ocurre? ¿Puedo dejar que el enemigo que los pertenecen a los pertenecidos? ¿Qué ocurre en los pertenecidos? No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada de ver. No hay nada de ver. Si no hay nada. No hay nada de ver. No hay nada de ver. ¡Gracias por ver el video! Oh my god, todos los descubrimientos que acabamos de hacer en un momento. O sea, what the fuck, ¿qué ha sido esto? Hemos descubierto que Ridas fue un antiguo juez que, bueno, Asi se ha decidido por buscar la paz. Y ahora nos enfrentamos a Gabra, que es el hermano gemelo de Vash. O sea, esto es de locos, de verdad. Pero en fin, en cuanto al combate, chicos, es un combate bastante sencillo. Lo primero, quitarle los estados beneficiosos, como siempre. Lanzáis Vertex sobre vuestro mejor personaje físico, ya sea Pan o Valtier, y a golpear, se ha dicho. ¿Te puedes callar, o si no te callo yo a golpes, como tú desees? Da igual que bloquees, porque te voy a matar igual. Bueno, 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 bueno. Aquí super ataque, que me hará una mierda de daño. 653, ole tú. Y a ver qué ocurre ahora. Y a ver qué ocurre ahora. Y a ver qué ocurre ahora. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? El Churria es el poder de la vida de la humanidad. El amor de la humanidad. El amor de la humanidad ha sido el poder de la humanidad. ¡Puedes dejar la libertad de la humanidad! ¡Puedes dejarlo! ¡Puedes dejarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Prendas como VUERNIS, será así para aquí. 幸 Moran durante lo 6 años,จ Post Basil Gracias por por haberme platicado. ¡Gracias! ¡Huera! 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 Mixto se mueran... ...Muyo... ...Codan... ...Huera... ...Huera... ...Imen... ...Can I... ...Puedes... ...Ni... ...Ni... Nan... ¡Huera! Mi... ...Lo... ...Nasi... ...No... ...El... ...Nasi... ...Ku... ...Valfreya... ...De... ...Nasi... ...No... Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Aquí estamos de vuelta en el puerto de Bafolheim después de todo lo acontecido y a ver qué hablan estos dos. ¡Maldita sea! ¡No puedo creerlo! ¡No quiero creerlo! ¿Ridas muerto? ¿No lo habías notado? Hacía tiempo que el jefe buscaba un lugar donde morir. Ridas no era ningún cobarde que fuera a morirse para huir de sus problemas. Nunca abandonaría la ciudad. ¿Entonces prefieres pensar que ha muerto con el corazón lleno de remordimientos y que su alma sufrirá por toda la eternidad? ¡Claro que no! ¡Quiero que descanse en paz! Entonces, dejémosle descansar. En vez de lamentarnos por todo lo que él quería hacer y no pudo, hagámoslo nosotros. Pues sí. Cuando hayamos terminado, podremos estar seguros de que Ridas habrá hallado la calma. De modo que la manera en que se sentirá el difunto depende de nosotros, que aún estamos aquí. Sí, de nosotros y de la panda de Bang. ¿Mmm? ¿Desde cuándo confías en Bang? No soy ciega. Había notado la fe que Ridas le tenía a ese muchacho. Él y sus colegas pronto descubrirán qué es lo que deben hacer. Por cierto, ¿le has hablado del visitante que hemos recibido? Deben de estar reunidos en la residencia en este momento. ¿Pero quién diablos es ese sujeto? Me pregunto yo. Pues ahora lo vamos a averiguar. ¿De quién estarán hablando? Bueno. ¿Dónde están? ¿No? ¿Por qué haido el piso? Si te quise. Serás, ¿cómo está listo? Sí. ¿Podemos que decidir en quién estaría? ¿Por qué no estaría tan bien? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!